En el fallo judicial que anula la venta de las acciones de Teleamazonas, consta que la venta de este canal por parte del banquero Fidel Egas nunca se concretó. Según documentos del juicio, todos quienes adquirieron las acciones aparecen con pagos vencidos. Son 168 cuerpos de un juicio que duró tres años. En este tiempo la superintendencia de bancos intentó demostrar que el dueño del banco del Pichincha, Fidel Egas Grijalva, no dejó de controlar Teleamazonas, como manda la constitución en su artículo 312. Que el señor Fidel Egas, dueño del banco del Pichincha, venda las acciones porque no es ilegal e inconstitucional que siendo banquero tenga un canal de televisión. En 2010 este canal fue entregado a la administración de dos fideicomisos, uno en Quito y otro en Guayaquil. El primero es llamado Teleamazonas, cuyo constituyente es la inmobiliaria Rigoleto, que pertenece en el 90% a Fidel Egas. El segundo, Teleamazonas 2, para administrar la empresa en Guayaquil, constituido por la esposa y los dos hijos, Degas Grijalva. Lo que la sentencia hace es declarar nulo los contratos de dos fideicomisos en los cuales se pasaron las acciones. Y a través de estos fideicomisos, los constituyentes, es decir, los propietarios originales, todavía tenían control del medio de comunicación. Los dos fideicomisos vendieron la empresa en partes iguales a la firma peruana La República, un grupo de amigos de Fidel Egas y a otro grupo de empleados, entre ellos el gerente de Teleamazonas. En 2010, este funcionario adquirió dos millones de dólares en acciones y el grupo La República, siete millones. Cuatro años después, el directivo pasó a tener siete millones de dólares en acciones y la empresa peruana, diez millones. ¿Quiénes las vendieron? Un grupo de trabajadores comenzó a vender sus acciones y tiene que comunicar eso al fideicomiso y el fideicomiso solamente, perdón, y la acción se vende solamente a quien autorice los constituyentes del fideicomiso. Entonces, el control de la acción y la disponibilidad, la libre disponibilidad que tenemos todos respecto a la libertad de contratación que establece la Constitución estaba limitado. En un comunicado difundido por Teleamazonas, Fidel Egas niega seguir controlando esta estación televisiva. Una venta es el traspaso del dominio de un bien a cambio de un precio. La venta de las acciones de Teleamazonas se efectuó a favor de diversos compradores. Sin embargo, para el abogado, pese a que las acciones cambiaron de nombre, los desembolsos no se han concretado, como se demuestra en este listado de la superintendencia de compañías, donde todos los adquirientes aparecen con pagos vencidos, incluso el gerente y el grupo peruano. La pregunta es, ¿cómo se puede comprar más acciones y estar con pagos vencidos? Con ese tipo de ejemplos, justamente se determinó que la venta fue ficticia. En el proceso también aparece otro documento, en el que la apoderada del fideicomiso dispone que con los fondos del mismo se paguen los valores que tres integrantes del grupo de amigos de Fidel Egas adeudaban a la administradora de valores. Daniel Montalvo, Gama Noticias.